El roedor gigante de la Hispaniola. Quemicia Gravis es una especie de roedor extinta que vivió en la isla de la Hispaniola. Los restos óseos recolectados han sido muy escasos desde su descubrimiento en marzo del 1925 por Gary Miller. Este descubrimiento correspondió a la rama mandibular derecha de un individuo inmaduro con su serie molar completa. Otros restos poscraniales correspondientes a fragmentos de un incisivo inferior y fragmento proximal del fermud derecho de un individuo adulto recolectados a cuatro millas al este de Saint-Michel de la Talaya, centro-norte de Haití. La superficie de los molares en quemicia está dominada por tres pliegues reentrantes estrechamente comprimidos, dos linguales y uno labial. El pliegue reentrante labial penetra completamente produciendo una superficie oclusal, una isla posterior de esmalte. La sínfisis mandibular está hacia atrás hasta el margen posterior del primer molar. La gran anchura de la sínfisis indudablemente se correlaciona con su gran tamaño. Estos restos óseos descritos eran los únicos que se conocían. El 30 de noviembre del 2019, una expedición del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Malcano, recolectó en una cueva sumergida en la provincia de San Pedro de Macorís, una mandíbula completa y una vértebra. Estudios recientes determinaron que esta especie tenía una masa corporal de aproximadamente 10 kilogramos, convirtiéndose en el roedor más grande que existió en la española. Hasta aquí la cápsula de Historia Natural de noviembre. Les habló Juan Almonte, curador de la colección paleontológica. Te invitamos a seguir el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Malcano, en nuestras redes sociales, para que estés al tanto de todas nuestras actividades e informaciones.